Hay el robot que ve a su madre en pelota A él le afectó un poquito Fíjate cómo sería ese trauma Que se le fundieron todos los circuitos Hay el robot, hay el robot, hay el robot también sentimos A los robot también amamos A los robot, hay el robot, hay el robot también sentimos A los robot también amamos A los robot somos vizcaros Bueno, no, esta pobre tica se casa y nos la hemos traído de pedir Y la hemos puesto así de fea, mira Cómo la hemos vestido Se casa, se casa Se casa, seguro Ya jodido cómo se casa